Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Protulia Zeta Jones y esto es Aliados Mexicas en el día de mi onomástico mexica, el día cuatro serpiente de la trecena viento, el día naoicoatl, o sea que yo sería naoicoatl en el calendario mexicas, bueno, en los tiempos de los antiguos mexicas me hubieran andado llamando por ese nombre y ¿qué es esto? Pues que uno nace en cierta trecena y es como si fuera lo que hoy le llamamos el cumpleaños, sin embargo en realidad es un día pues que puede ser auspicioso o no y ya los tenían muy bien determinados, llegar a una trecena poco auspiciosa era como pasar por uno de esos puentes elevados llenos de tablas podridas y pues diciendo pues en esta trecena poco auspiciosa nomás hay tres peldaños que no se van a romper a ver si le atina el chamaco y con buena suerte pues le atinaba un peldaño que estaba sano y con mala suerte pues le atinaba uno que no y entonces ¿qué pasaba? pues siempre había un guajolotito ahí que se podía sacrificar, para eso estaban los guajolotes, mataban a un guajolotito cuando el niño traía un mal destino para ver si se le enderezaba poquito habría que preguntarles si funcionaba o no, el punto es que en este día del cuatro serpiente pues me tocó a mí venir a este mundo, por fortuna es un buen día gracias a los dioses y este día de que se trata, bueno buena fortuna para mí, aunque quien sabe si buena fortuna para el resto porque el día cuatro serpiente pues tiene una característica muy interesante pues en una trecena del viento, pues imagínense una serpiente de viento, de por sí el viento ya es como una serpiente que se está moviendo entre medio de todo ahora pues imagínense una serpiente con esa lengua y que además la lengua transmita cosas así a los cuatro vientos pues tiene que ser una lengua muy precavida porque esa misma lengua que puede pues puede ser muy filosa y asesinar como el viento o puede ser muy sanadora dependiendo de qué palabra se elija el problema es que la serpiente pues desgraciadamente no elige si mata o no, ¿por qué? porque el mismo veneno que te mata en ocasiones te cura y habría que ver entonces si la persona a la que le llegan las palabras de Nahuicoatl se envenena o se sana, pues qué duro es el azar, sin embargo la naturaleza jamás se anda preguntando antes de actuar si las cosas que hace son correctas o no, simplemente las ejecuta, las efectúa con total impecabilidad y ya veremos si el que está enfrente las resiste o no, por decirlo así, el viento sopla y no se anda fijando si tira las cosas y si las cosas que tira se rompen o se elevan ahora sí que ya depende de la naturaleza de lo que tenga enfrente, si se ha de romper, se romperá y si tiene una bonita aerodinámica pues se elevará hacia las nubes, el viento no más sopla y pues entonces hoy en este día 4 se reúnen todos los elementos, el fuego, el viento, el agua y la tierra en la lengua de Nahuicoatl como un caldo delicioso donde se reúnen todos los ingredientes y Nahuicoatl lo entrega y quien quiera comer, que se siente y quien no, pues se puede quedar parado o sentado pero pues que no coma y que se sirva a un plato grande de sus palabras y Nahuicoatl de la manera más oportuna entregará estos ingredientes con el mejor sazón y procurando ser impecable, es decir, cocinar con destreza, sabrosura y abundancia para que a todos les alcance que les vaya muy bien en este día 4 serpiente de la trecena viento y disfruten de las palabras que les traigan estas brisas y déjense llevar por ellas que si son buenos para volar, volarán y si no, pues agárrense porque el sopetón va a estar duro que les vaya bien y hasta la próxima